El shopping motel se encuentra en Masello, a 6 kilómetros de la estación de autobuses de la misma localidad y cerca de los lugares de celebración de las principales fiestas de año nuevo, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado con bañera o ducha. El shopping motel cuenta con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción está abierta a las 24 horas. El shopping motel se halla a 7 kilómetros de la playa de Jatiuca y a 9 kilómetros de la playa de Ponta Verde. El aeropuerto Zumbi Dos Palmares se encuentra a 11 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.